muy buenas gente preper y buscan bueno hoy os traigo una cosita un poquito especial es un bastón de estos como de monte en que bueno aquí tiene pues para cuando hay algo de nieve algo más de barro y aquí trae un tipo de agarre y aquí trae otro tipo de agarre pero lo bueno que tiene este bastón también es que tiene linterna que además se puede mover para varios lados y aparte eso trae brújula y luego está aquí como si fuera como un pico también pues hay que bueno hay que quitar algo la tierra o lo que sea o sea que aparte de bastón y eso bueno como veis pues trae varias cosas aparte de otro tipo de agarre de la brújula también la linterna bueno el pico y bueno luego tan factor que la nieve los agarras como he dicho y bueno y como veis pues bueno yo pienso que es una de las cosas más útiles que hay este tipo de bastones y aparte con una cosa que me he dicho también es que cuando os apoyéis está entrando un poquito como de amortiguación que bueno aquí pone el dibujo no sé si lo veis y bueno y la verdad es que es un bastón muy 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 completo la verdad y la verdad es que está muy útil aparte de ser muy práctico y bueno yo recomendaría que tuvierais nuestros porque como veis al final es de los de varias cosas podemos decir en una con lo cual pues ahorramos también incluso hasta espacio pues nada compañeros compañeras espero que os haya gustado os haya resultado útil y nada hasta próximos vídeos hasta luego